Pues miren amigos, así como ven, así como están viendo la caja, toda hecha una calabaza, hecha mierda, así es como llegó mi pedido de Adidas. Pero, vamos con el intro y comenzamos. Hola que tal canales, bienvenidos a un video más, gracias por darle click, si no estás suscrito, suscríbete, en este canal vas a encontrar de todo un poco referente al tema de sneakers, unboxings, gorras y demás. Y bueno, como pudiste ver ahí, en general, en general, en resumen, a lo que entramos a ver este video, es si recomendaría yo comprar en Adidas, la verdad es que si recomendaría, como vieron ahí el paquete, al final de cuentas si llegó, de hecho aquí está. Pero, hay unos detalles que tienes que saber, les voy a platicar mi experiencia de compra y que fue lo que pasó con este pedido que hicimos. Yo vi la oferta, habían descuentos en la aplicación, para poder comprar en Adidas, lo primero que tienes que hacer es registrarte. Yo también tenía mis dudas, pero pues al final de cuentas, para eso es este contenido, para explicarle mi experiencia de compras en varias tiendas, por eso es que te digo que te suscribas. Lo más importante fue que yo revisé opiniones en páginas y muchos coincidían con que no recomendaban comprar, ya dependerá de cada quien, pero pues como les repito, al final de cuentas el producto si llegó. A ver, vámonos rápido, les voy a poner por aquí que fue lo que compré y el descuento que tenían, la verdad es que fue un buen descuento por eso que aproveché. Entonces la situación estuvo así. Yo hice mi compra un martes en la noche, me registré, como les repito, agregué los productos al carrito y de ahí le di para seleccionar el pago. En esta ocasión hay varias opciones de pago, entre esas creo que está Oxxo, tarjeta de crédito o débito. Yo realicé la compra, le di a realizar el pago y en cuanto lo realicé, te llega un correo, a mí me llegó un correo de confirmación. Incluso en la aplicación, si te vas a tu perfil, me decía que me habían regalado puntos porque puedes juntar y acumular puntos para poder canjearlos por cupones de descuento, conforme vayas haciendo más compras. Y ya, yo revisé mi estado de cuenta y si me habían hecho el cargo, pero aquí viene el detalle, primer detalle. Aproximadamente como 20 minutos después, me llega un correo de que mi compra había sido cancelada. El motivo creo era que habían tenido problemas con validar el pago, a mí me desconcertó mucho porque si me habían hecho el cargo. Y yo enseguida fui a revisar el estado de cuenta en la aplicación de mi banca móvil y efectivamente me habían hecho el cargo. Ya la compra me la habían cancelado, entré a la aplicación a revisar mi estado de mis pedidos y me habían cancelado, decía que me habían cancelado la compra, que no se había validado el pago. Pero lo curioso era que si tenía el cargo hecho, o sea, si en mi estado de cuenta parecía menos tanto de adidas. Ok, ese es uno. Entonces me puse a investigar qué pasa con las cancelaciones y decía que me lo iban a reembolsar en un lapso de tantas horas. A mí ahí sí me molestó porque quería yo aprovechar el descuento, pero me lo iban a regresar después de ciertas horas. Ya no iba a haber descuento primero y segundo, tú ocupas el efectivo, pues te vas a quedar ese tiempo sin el efectivo. Ok, ya tenía un punto negativo. Esperé al día siguiente y al día siguiente tempranito, de hecho en la madrugada, yo cuando desperté ya tenía la notificación de que ya me habían hecho la devolución. O sea, de que ya me aparecía, dije bueno, ya hasta aquí estamos tranquilos, ¿no? Entonces dije yo, hasta ahí yo no recomendaría comprar en adidas, en línea o en la aplicación. Pero pues obviamente había stock, porque yo lo que llegué a pensar fue que a lo mejor ya no había stock, ¿no? Y luego así pasa, pero no, había stock. Entonces le dije a un amigo, ok, vamos a hacer la prueba, yo hago el pedido y tal. Bueno, al final de cuentas, él hizo el pedido, eso sí, el envío, en cuanto al envío, yo sentí que era un poco tardado. El pedido lo hicimos el miércoles y llegaba hasta el martes, o sea, casi una semana, ok, se atravesaba el fin de semana, eso se entiende, pero llegaba hasta el martes. A ver si no nos hacen lo mismo, a lo mejor porque estamos comprando mucho, cuatro pares de tenis, estábamos comprando, dos eran la misma silueta. Entonces dijimos, a lo mejor por el tema de que luego hay revendedores, a lo mejor por eso me lo hayan rechazado a mí. Hicimos el pedido y al otro día le mandaron correo de confirmación, lo mismo que me mandaron a mí, correo de confirmación y en su perfil ya había aparecido que estaba el pedido. Entonces iba a llegar dentro de unos cinco días aproximadamente. Después de cinco días, pues igual, ¿no? Te mandan el correo de la guía de rastreo, incluso en la aplicación. Después de cinco días, el día martes, llegó el paquete, así como lo están viendo aquí. Y esa es otra desventaja que yo veo ahí mal, te lo mandan en bolsa, de hecho aquí lo tengo. Aquí tengo, miren, aquí está, así viene la caja, porque las cajas vienen en bolsa, aunque tú pidas tenis. En este caso nosotros pedimos cuatro y dijimos, bueno, vamos a ver si nos lo mandan todo en una caja o en dos cajas, porque pues son cuatro pares. Pero no, venía también en bolsa, de hecho en una bolsa venían tres y en la otra venía uno. Y las que venían tres, pues obviamente venían aplastadas, así como lo van a estar viendo ahí. Y pues al final de cuentas aquí está. Entonces cinco días después, aquí está. Entonces esos son los detalles a los que te puedes atener si llegas a comprar en Adidas. El principal detalle que yo veo mal ahí es esto, que puede llegar tu producto maltratado. Ahora, yo pedí unos forum, la caja venía así como la están viendo. De hecho, las tres cajas venían aplastadas. Yo a esta le metí un poco de grapas para que se mantuviera más firme. Lo principal es que los tenis venían pues en buen estado, ¿no? Que al final de cuentas es el producto principal. Venían un poco aplastados, eso sí. Porque por lo mismo de que la caja al maltratarse, perdió firmeza y pues la caja venía aplastada con las de otras demás cajas. Esa fue mi experiencia de compra en Adidas Online. Sí recomiendo comprar, pero recomiendo que te lo pienses bien, sobre todo lo que vas a pedir. Ha sido la única vez que he comprado ahí, en línea. Algo que no me gustó y ya lo he visto en otros canales, en otros videos y en otras páginas. Esta queja de que no le ponen, al poner las cajas, obviamente las cajas del calzado son delgadas. Entonces al ponerlo en bolsa, la paquetería al manejarlo así, pues viene, se aplasta obviamente, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, como les digo, pues el producto pues sí venía bien. No te pierdas el análisis a fondo de esta silueta en un siguiente video que va a estar por ahí, que fue lo que pedimos. He visto comentarios, no fue mi caso, aclaro. Les tardan mucho en hacer la devolución. A mí, en lo personal, en unas cuantas horas me volvieron a hacer mi devolución del dinero de la primera compra que había hecho, que no pasó. Supuestamente no pasó, pero sí me hicieron el cargo. Espero que les haya servido este video, para que sepan quienes quieran realizar una compra en línea. Deja aquí en tus comentarios tu experiencia que has tenido en Adidas. Muchas gracias por estar viendo este video. Suscríbanse, por aquí les voy a estar dejando dos videos más para que se entretengan. Por cierto, suscríbete para que no me digan que nada más estoy compre y compre a lo wey, cosas, para que vean que tiene un fin. Y la finalidad es traerles este contenido a ustedes. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.